Nuestro amor será como aquellos amores de quienes todos hablan, tan intenso y fatal como el de Romeo y Julieta, aventurero y loco como el de Bonnie y Antae. Juntos iremos con las colondrinas, el mundo será nuestro hogar. Y nuestros besos darán el concierto más bello y más dulce que hay. Con mi guitarra haré una canción y esta un himno será. Hablará de tu pelo brillando al sol y en mi voz cantará el amor, el amor. Nuestras zapatillas voladoras nos llevarán al paraíso perdido y allí perpetuaremos el amor. Y con nosotros irán todos los enamorados de la tierra de nuevo y para siempre a renacer. Juntos iremos con las colondrinas, el mundo será nuestro hogar. Y nuestros besos darán el concierto más bello y más dulce que hay. Con mi guitarra haré una canción y esta un himno será. Hablará de tu pelo brillando al sol y en mi voz cantará el amor, el amor. Juntos iremos con las colondrinas, el mundo será nuestro hogar. Y nuestros besos darán el concierto más bello y más dulce que hay.